¡No! ¡Joder! ¡No! No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. ¡Ahhh! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a esta vieja? ¡Ahhh! ¿Y esa niña que cojones hacía ahí? Es imposible no reírse de esto No me hace gracia, me he reido un poco pero no me hace gracia, no esta bien esto eh Hombre, eh, sí y no, a ver Porque me apetece, porque quiero y porque puedo Mira lo que hiciste Barry Le voy a dar sus guamazos Señor, el verdad es mío real, cálmese Algo que se supone que me tenía que divertir a mí como espectador Me terminó deprimiendo, o sea, que triste situación Al chile que sí Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Es una buena pregunta Cierto Ah, los misterios de la vida Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Pero la pregunta es Al fin se dio cuenta Eh, vaya que eres lento Ay, ya sé lo que tienes La palabra con A Sí, anemia Bueno, ¿y qué vas a hacer pa? Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo Quiero que veas esa perra que está allá La veo Es una dama Increíble Pero espérate, espérate Vas a flipar Oigan, eh, perdón por tirarle caca al pastel, ¿verdad? Pero, eh, y Frodo Ah, ya Una pregunta ¿Y ese quién es? ¡Majusis-san! ¡Majusis-san, ¡tascate! ¡Nefi y Shastil se han salvado! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a ayudarla, güey! ¡Ya, señor! ¡Nomás es un juego! Yo pongo el primer pasaje si quieren, pero ¡vamos ya! ¡No! ¡Nanima ya! ¡Nefi! ¡Nefi ha vuelto a la tuya! ¡No! 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 ¿Lo entiende? ¡Lo entiende! Toma, detenme De acuerdo Déjame ir, déjame ir Sí, espera, ¿qué? No esperaba esto, ¿y ustedes? ¿Qué? Mames, ese güey es el diablo, cabrón Toma la puto Sí, baboso, toma una muestra de tu propia caca Sí, ¿qué? Chale, mi amigo ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el diablo? ¡Ah! 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 ¿No? ¿Tú? Sí, sí, sí Aunque eso suene imposible Ahí va a venir la batalla final ya Ahí ya va a llegar ¡Ya, no te adelante! ¡Sí!